Música Señor consejero, ¿cree que las actuaciones llevadas a cabo por su consejería ayudan a compensar las limitaciones o desequilibrios existentes en nuestra comunidad para acceder a la educación en situación de igualdad? Gracias. Pues la verdad es que con mucho gusto la contestaré, pero no sé muy bien qué me pregunta, no sé a qué actuaciones concretas se refiere, así que estoy seguro que me sorprenderá ahora en la réplica. Quizá lo más sorprendente es esta conspiración que usted me atribuye para evitar que los hijos de los obreros accedan a la universidad, posiblemente porque yo soy uno de ellos, soy uno de tantos españoles que pudimos acceder a la universidad por primera vez en todas las generaciones de mi familia y posiblemente esto me haya llevado a pensar que ya que he llegado yo, pues porque van a llegar los demás, y tengo una especie de síndrome del ascensor que sube arriba y no baja, y efectivamente quizá esta conspiración, usted me atribuye demasiada inteligencia, demasiada fuerza de voluntad para ser tan riguroso en esta voluntad de que los hijos de las clases menos posidentes puedan acceder a la universidad. ¿Usted sinceramente cree eso? Es verdaderamente sorprendente eso, porque fíjese, he hecho de la equidad, de la igualdad en el acceso, una auténtica obsesión, no es una cosa que haya inventado yo, todo el sistema educativo de Castilla y León puede caracterizarse no solo por la calidad, según los índices, sino también por la equidad. Yo me siento muy orgulloso de que en Castilla y León, el índice de variabilidad, que es un concepto muy interesante, es decir, la diferencia entre los escolares, entre los escolares y otros, sea de los más reducidos del país. No solo tenemos un sistema con muchísima calidad, sino también con muchísima equidad, y este índice de variabilidad no es muy grande entre centros de medio rural y medio urbano, usted ha hablado del medio rural. Nosotros tenemos un sistema en Castilla y León de apoyo a las escuelas rurales que no tiene precedentes, que no tiene ejemplos comparables en todo el país, de igual manera que lo tenemos en Sanidad, la apuesta por el medio rural. Aquí hay cuatro alumnos y ya tenemos una escuela con su profesor fijo y con todos los profesores de apoyo. El esfuerzo que se supone en transporte, bueno, porque también hay alternativas en mantener los centros, pero como alternativa en llevar a los niños del medio rural a escuelas e institutos, esto nos supone un esfuerzo considerable que además se ha visto aumentado este año. En fin, pero por decir alguna de las cosas que usted pregunta, usted nos ha presentado subrepticiamente una interpelación, una interpelación con disfraz, pero por decir alguna de las cosas, ¿por qué no hemos sacado las becas de segundo, tercero y cuarto? Porque mire usted, las becas universitarias es competencia estatal del Estado central, usted ya esto lo sabe bien, el Estado central, comunidades autónomas. Nosotros no lo podemos todo, nosotros podemos lo que podemos. Las becas es una competencia central, nosotros podemos o no complementar las becas del Estado, solo hay cinco comunidades autónomas que lo hagan, nosotros lo hacemos, con mucho gusto lo hacemos, además lo hacemos de un modo muy serio, solo Canarias nos supera. ¿Qué ocurre con este tipo de convocatorias de segundo, tercero, cuarto? No han salido como si han salido las de primero, porque estamos esperando a que el Estado, el Gobierno, el Ministerio de Educación, diga, estas becas, este alumno no tiene beca o sí tiene beca. Entonces, nosotros podemos, rebajando los requisitos del Gobierno central, o bien complementarlos o bien sustituir. Por tanto, inevitablemente, la arquitectura de ese tipo de beca estamos esperando al Gobierno central. Realmente, ya no tengo color ciudadano. Tiene que ir terminando. Bueno, en fin, en fin, gracias.